El Tantra no es religión, es ciencia. Osho, Vijayan Mayraaf Tantra. Mi curso está basado en experiencia práctica y conocimientos que podrán emplear enseguida. Asimismo, si quiere aprender más sobre la espiritualidad y la unión, conseguir resultados psicológicos o hacer el masaje por placer, este es un recopilatorio de herramientas efectivo para cualquier nivel. Mi curso le dará todas esas posibilidades porque transcurre por un concepto muy fácil de entender, que se sujeta a las leyes de la realidad. La tesis principal dice así, nosotros no creamos la energía, pero somos sus conductores y creamos las condiciones para su flujo. Y podemos ser mejores conductores de esa energía. Les daré todas las herramientas para ser eficientes al máximo. El conocimiento de qué podrán hacer en concreto, paso a paso, protegerlos de errores, que seguro que surgirán. ¿Por qué es importante el concepto? Porque es la llave, los pilares y la base. De ella dependerá si caminan en la dirección correcta o equivocada. Les daré un ejemplo de otra energía. Por ejemplo, la electricidad. También es energía. Pocos de nosotros comprendemos cómo funciona, pero creamos las condiciones para usarla. Y eso es suficiente. Solo tres sencillas cosas que tienen que saber para hacer bien el masaje tántrico. Primera, la zona del masaje. ¿Dónde actuar? Segunda, los métodos de actuación. ¿Cómo actuar? Y tercera, el timing. ¿Cuándo actuar? Controla tu cuerpo. Controla tu mente. Controla la energía. Compra el curso de masaje tántrico de Sergey Ivanov. Controla tu cuerpo. Controla tu cuerpo.